No solamente porque recomiendo que lo compren, sino porque tengo... ¿Estás celoso? Te voy a preguntar así. ¿Me dejan arrancar con un reproche? ¿Puede ser con un reproche? ¿Estás celoso, Leuco? Y un poco, sí, Maru, porque mira, me da el libro. Pero ya sos grande vos. Hace como cuatro días que me viene diciendo, estás en los agradecimientos, estás en los agradecimientos. Bueno, le digo, abro así. Bueno. Primero veo que estoy casi último. Estoy casi último. No quiero nombrar los que están abajo míos porque no quiero quedar mal. Porque creo que no hay. Fui mirando para arriba. Fui mirando para arriba. Hay gente muy... También, ¿viste? Ponele, Fioriti está mucho más arriba que yo. Y bueno, lo merecerá. Cosa que me dolió profundamente. Lo merecerá. Pero arriba de todo, en el tope de lista, dice a Maru y a Gastón. Y bueno. Pero para, Diego, para, para, para. ¿Tenés el libro en la mano real? Claro, sí. ¿Puedes ir a la página uno? Yo pensé que iba a decirme eso. Pensé que era... O sea, tu nivel de ego ya está... Va a quedar muy golpeado. Más alto. Anda a la página uno que vas a quedar muy golpeado. Ah, bueno, listo. Está bien. Está bien, listo. Pero bueno, si necesitan columnistas judiciales, yo sé. No, hablando en serio, obviamente, felicitamos a Lu, tremendo libro, Prisioneros. Y bueno, quería hacer esta pequeña chance y además aproveché para venderlo. Ustedes tienen un gran programa el día de hoy, chicas. Cuéntenme, a ver. Exactamente, expliquemos el libro en la página uno, está dedicado a Isabel, que está esperando su salida. Claro. A Isabel y a mi otro sobrino que nació hace 20 días que se sacara. Así que a mis dos sobrinos nos pusimos tiernos. Un librazo, un librazo va a tener Isabel dedicado porque... Muy bien, un libro bajo el brazo. ...lo contaba Lu, sena, sí. Claro, está muy bien. Bueno, ustedes están con Moyano y están con Bornejo. Exactamente, están los dos acá y eso es muy importante. Y también hicimos una cobertura bastante particular de la presentación del libro de Macri. Que hay una pregunta, si este libro fue un testamento, es un testamento o es un relanzamiento. Estuvimos donde no estuvo casi nadie. Mirá, fíjate, Diego, mírenlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, Liz. No, 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 escuchá, escuchá, escuchá. Esperá. Esperá, ¿eh? Mauricio, ¿es un relanzamiento esto? Para España, cortito, para tener verdad consecuencias. ¿Se puede tomar como un relanzamiento de Macri esto? ¡Upa! Ah, bueno, ah, bueno. Ahí, ahí, Fiori y Tito, ¿hablaron con Macri hoy? ¿Hablaron con María Eugenia Vidal? Hoy Feriti se lo encontró, ¿escucharon eso? Se lo encontró de frente a Infran en la Casa de Gobierno. Se armó un liga terrible, sí, no, tremendo. Así que me encanta, tienen eso y tienen dos invitados importantísimos. Así que obligatorio quedarse a ver, ¿verdad, consecuencia? Chao, Diego, gracias. Chao, chicas, nos vemos el jueves que viene. Adiós. Y empieza formalmente, ¿verdad, consecuencia en este momento? Con un montón de información, una de esas es la que te decíamos recién, las respuestas a esas preguntas a Macri y a Vidal por dentro de la presentación de este libro, dos invitados importantes y dos temas importantes, ¿no, Maru? También con la vacuna. Por supuesto, porque hoy, inesperadamente, la primera cadena nacional del presidente de la Nación eligió hacer una cadena nacional que nos sorprendió por la cadena y nos sorprendió después de la cadena, porque nos quedamos todos como... ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la hizo? Claro. Y yo te destaco una frase, por lo menos, Lu, de lo que me pareció. Hay una frase que dijo el presidente de la Nación hoy es, lo voy a parafrasear, digamos, pero como clave, extremar los cuidados colectivos e individuales para que el COVID no nos vuelva a encerrar. Tomaría en cuenta esta frase, me parece que fue una suerte como de abrir el paraguas del presidente de la Nación para lo que venga por el rebrote, por la segunda ola, tercera ola, ya no sé ni dónde estamos. Dijo una cantidad de cosas, ningún anuncio, mucho consejo, varios alertas. También hubo una autocrítica dibujada que la vamos a hablar ahora con los invitados, pero tenemos un dato más, la semana pasada te hablamos del contrato secreto con Rusia y te hablamos de un agujero negro de 25 millones de dólares que no estaba explicado. Hoy te vamos a contar algo que está por fuera y que también parecía bastante inexplicable. Lo decíamos la semana pasada, ¿te acordás? 25 millones de dólares, decías vos recién, Lu, eso para gastos logísticos, es lo que le había dicho a los diputados de la Nación cuando estuvo Ginés en el Congreso. ¿Sabés qué? No, te lo decíamos la semana pasada y ahora está la confirmación porque se gastaron. 44, más de 44 millones de pesos en la contratación de esas cajas, las Thermobox, que es para mantener las vacunas a menos 18 grados y traerlas desde Rusia. Te vamos a contar toda esa información. Es decir, para que se entienda, de los 25 millones de dólares esos para gastos extras, entre los cuales se suponía estaba la contratación de estas cajas, sorpresa, no, las cajas no porque están en una contratación aparte, que se publicó hoy en el boletín oficial. En un rato te vamos a contar todos los detalles de este nuevo hallazgo de Bruno Yacano en los gastos millonarios en torno a la vacuna. Exacto, y lo decíamos recién, Alberto Fernández apareció sorpresivamente, sin aviso, fue la primera cadena nacional y sin anuncio, pero dijo varias cosas. Mirá, lo estás viendo, apareció la nave, nosotros estábamos en el aire y de repente en telenoche y de repente apareció Alberto Fernández y no fue falta de información, fue una decisión política hacer esta aparición. Después del libro de Macri, algunos especularon, lo hizo para tapar el libro de Macri, no lo hizo, mañana se cumple un año del inicio de la cuarentena en Argentina, pero dijo varias cosas. Una, lo que decía Maru, ¿no? Extremar los cuidados para que el COVID no nos vuelva a aislar, pero dijo otras cosas más. Oye, dijo que hasta el momento, de alguna manera fue como confesión de parte, ¿no? Porque dijo, hasta el momento llegaron a la Argentina 4 millones de dosis, de cuatro millones de vacunas. Y eso, palabra oficial, representa solo el 6% de lo que compramos. Es decir, el gobierno argentino contrató vacunas por muchísimas de... 65 millones de vacunas son las que contrató y llegaron solo cuatro. Solo el 6% en un momento donde estamos entrando al otoño, que ese es el problema, ¿no? Exacto. Y por eso le quiero preguntar acá a Facundo Moyano, después vamos a ir con cada uno a hablar un rato solos, pero así, ahora, esto que dijo el presidente de el 6... Él dijo lo siguiente para ser justos y precisos. Dijo, solo 15 países recibieron el 10% de las vacunas. Sí. Nosotros recibimos el 6% de lo que contratamos. ¿Es un fracaso esto de este gobierno, Facundo Moyano? Por supuesto, por supuesto que no, perdón. Si escuchamos el discurso del presidente, habló de la dificultad de la provisión. No es una cuestión de la Argentina, es una cuestión del mundo. Muchos países poderosos que están en una situación similar han pedido vacunas y no les han llegado. Un 6, un 10% no hay prácticamente diferencia. Es una dificultad de provisión, no es una dificultad de intención de que haya más vacunas. El presidente dijo también que está totalmente desaconsejado viajar al exterior en este momento. Lo venían diciendo, lo repitió hoy. Recordó las medidas que va a tomar o que está tomando el gobierno argentino si viajas. O sea, no te lo prohibieron todavía, pero si viajas, sabés que cuando volvés vas a tener que hacer cuarentena. Así están las cosas y el gobierno insiste en, si no es necesario, si no es una cuestión urgente, un tratamiento, un trabajo, una cuestión médica, no se vaya. Y dijo esta frase, debemos extremar los recaudos para que el COVID no nos vuelva a aislar. Le pregunto, Alfredo Cornejo, diputado nacional, que lo saludo y le agradezco por estar acá con nosotras. ¿Esto de alguna manera es una suerte como de abrir el paraguas, como decíamos recién, porque podrían venirse nuevas restricciones en la Argentina? ¿Cómo lo leyó usted? Sí, lo leo como abrir el paraguas y sacarse la responsabilidad encima. Hay en esto una responsabilidad individual, cada cual debe cuidarse, y hay una responsabilidad estatal que tiene que ver con la dotación de vacunas, con un trabajo de vacunación masivo. Las cifras que dio el presidente no son exactamente así. Hay países que tienen un nivel de vacunación muy superior a Argentina, no vamos a compararnos con los países desarrollados, pero Chile, por ejemplo, tiene una dotación de vacunas y un cumplimiento de sus contratos muy superior al que tiene la Argentina, y eso es evidencia, hechos, no relatos. Es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Efectivamente es cierto que en el mundo la provisión de vacunas no se cumplió con los contratos, tal como se habían dicho, pero porque en nuestro caso, él dijo, bueno, los proveedores fallaron, tuvieron distintos tipos de problemas, y además, bueno, es una pregunta enorme que el tiempo irá respondiendo en relación a cómo quedamos nosotros y los países vecinos y los países desarrollados. Siempre nos queda la pregunta de si se está haciendo todo lo posible, uno quiere creer que sí, pero a veces, digo, la acción o la omisión, la capacidad de gestión, el otro día estaba Horacio Rodríguez Larreta acá y nosotros le preguntábamos, ¿ustedes van a dar la pelea porque la ciudad, o digo, los gobernadores puedan comprar directamente, digo, porque también son de Estado a Estado, no se hace, no se ha hecho en el mundo? La gran pregunta acá es, ¿qué más podría estar haciendo la Argentina para que esos contratos se cumplan en tiempo y forma, como lo están logrando otros? Quizás no hay nada para hacer, eso me parece que es lo que el tiempo de alguna manera nos va a responder. Y bueno, sobre este contrato lo decíamos recién, lo vamos a ampliar en un ratito. La semana pasada te contamos el contrato secreto que nunca había sido revelado entre Argentina y Rusia, tenía un agujero negro de 25 millones de dólares, ese agujero negro no está explicado todavía, lo informaron, pero no dijeron para qué era, y ahora aparecen contratos por fuera, para gastos logísticos, que son los que se supone que estaban adentro de los 25 millones. La explicación hizo agua, de alguna manera. En un ratito te lo vamos a contar, y ahora te vamos a hablar de lo que le decíamos, le mostrábamos recién a Diego. Te lo muestro de nuevo, ¿tenés un segundito? Mirá, le preguntamos estas dos cosas, nada menos que a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, desde adentro de la presentación de hoy. Mauricio, ¿es un relanzamiento esto? Para España, cortito, tiene verdad consecuencias. ¿Se puede tomar como un relanzamiento de Macri esto? Ahí está, vamos, adentro, adentro de la presentación, porque viste que estaban muy rigurosos, o sea, tenías que presentar un QR, todo, para entrar. Pero la gente no sabe, los periodistas no podían entrar. Estaban en un corralito afuera. Y, exacto, se quedaban afuera, y después nosotros logramos meter la cámara con Manu Jove, que se metió dentro, y logró no solo eso, sino hablar con Macri y preguntarle a Vidal. Pero antes de eso, te vamos a contar lo que pasó dentro. Y Maru va a contar, para mí, el dato político más importante de todo este evento, como siempre. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Elisa Carrió. Viste, yo preguntaba hoy, digo, ¿faltó para que justamente hablemos? Viste que a veces hay ausencias que valen más que las presencias. Y ahí, la verdad es que todos dicen, estamos en cuaresma, y Lilita, primero que no va a actos de este tipo, y ella respeta mucho, es muy religiosa, muy católica, y realmente nunca sale en cuaresma. Vos decís que Lilita no ve a nadie, no cena con nadie en todos estos días. No sale, sí, de hecho hoy tenía una comida. ¿Por eso? Justo hoy tenía una comida, además. Pero quienes la conocen dicen, no sale en cuaresma, no participa de estos actos. Ella tuvo la invitación oficial, viste que hubo dos tipos de invitaciones, ¿sabías eso? No. Hubo una invitación, viste, como la de que te llega por mail, como tipo de cadena. La genérica. Claro, la de cadena, si venís, venís, y si no, bueno, te mando un beso grande. Y otra que era, te llevaba por WhatsApp, o te llamaba inclusive el expresidente de la Nación para invitarte. Perdón, ¿cornejo? ¿A usted cómo le llegó la invitación? Ay, no me dejé mentir a Paco. No, la segunda. Ah, tuvo la invitación VIP, le vamos a poner ahora. A Moyano nos le preguntamos porque supongo que no lo habían invitado. Pero... Si no hubiera invitado, ¿hubiera ido? No, por supuesto que no. ¿Cómo hubiera ido? No sé, por ahí si lo invitan, iba a mirar. En una de esas puedo llegar a leer algo del libro que he leído algunas cosas, pero bueno, analizarlo políticamente, por supuesto. De hecho, hay relevancia que un expresidente presente un libro, así como lo hizo la expresidenta. ¿Lo leyó el de Cristina? El de Cristina lo leí. El de Cristina lo leí casi todo, pero bueno, era un momento también particular de la política argentina donde se especulaba con que era un relanzamiento de Cristina. Me parece que fue una contribución política de una persona totalmente relevante que tiene un análisis de su vida política y de la situación también coyuntural, ¿no? Porque son dos personas que están activas en la política, más allá de la responsabilidad institucional que Macri no tiene hoy. Que tal vez pretende tener, ¿no? Pues le parece relevante que un expresidente... Me parece relevante. No creo que cambie mucho la coyuntura. Hay que ver, y habrá que preguntar a los que forman parte junto por el cambio, qué implicancia tiene dentro de su partido. Le traslado la pregunta, Cornejo, de Moyano. Yo coincido con él, que es relevante que un presidente haga su balance. Su perspectiva personal, creo que es importante. De la misma forma que algunos de nosotros leímos sinceramente, ¿por qué no leer este balance que hace Macri sobre su presidencia? Tanto en Sinceramente como en el libro de Macri, son libros muy distintos. Lo acabamos, lo recibimos hoy, lo miramos diagonal, se dice, ¿no? Al libro, pero bueno, hay algunas puntas que uno va a buscar directamente. Hay una cosa, son dos libros que preocupan. Hay una gente que lo abren y dicen, ¿qué habrá dicho de mí? De hecho, en el libro de Cristina hay mucho sobre un montón de gente. Y en el libro de Macri también es muy duro con la iglesia. Muy duro, ¿no? Después vamos a ampliar eso probablemente. Pero también le da como bastante un capítulo a Hugo Moyano, sobre todo, y a Pablo Moyano. En relación con el sindicato de camioneros, o sea, no es el sindicato que representa a Facundo que está acá con nosotros. Pero, ¿hay en este libro una preocupación para la familia Moyano o no? No, de ninguna manera. Leí parte de lo que habló. Yo creo que ahí hay un error de concepción sobre la ecuación logística del presidente Macri, que la tuvo. A ver, yo no sé si es un error en la concepción del sistema logístico argentino, de la ecuación logística y los costos del sistema de transporte. O una clara intención de buscar un enemigo político que en su momento creo que nadie dudó de que le servía a Macri la disputa con un hombre importante dentro del sindicalismo. Yo creo que el presidente Macri no desconoce que el problema del transporte de la Argentina es el peso impositivo que tiene. De hecho, el transporte de cargas es, dentro del transporte en general, el único no, pero el que más contribuye. Sabemos que paga un impuesto al gasoil muy elevado y tiene un gran peso impositivo. Por lo tanto, me parece que el presidente Macri no puede desconocer esto si es bueno para los números. Atacó a Hugo Moyano en su momento porque le servía, porque quería llevar adelante una reforma laboral que finalmente no se pudo llevar adelante. Y la gran oposición a esa reforma laboral, que yo creo que no hay que estar ajenos a una discusión del sistema laboral, pero no ese tipo de reforma, fue que Hugo Moyano se opuso. En el momento en que Hugo Moyano se opone a Macri, empezaron a aparecer las causas, empezó a aparecer la enemistad. Hubieron reuniones secretas, en algunas participé con el ministro Triaca tratando de convencer a mi padre y a mi hermano de que apoyaron la reforma laboral, finalmente no se dio, y por eso lo eligió como enemigo en ese momento en la coyuntura política. En un rato vamos a volver sobre eso que hablaba recién, de la justicia, la política y las causas y el lofer, tanto de esto que se habla ahora, la búsqueda de impunidad o no. Pero vos decías, Lu, nosotros nos metimos adentro del acto de la presentación del libro de Mauricio Macri, pero también estuvimos afuera hablando con los que sí fueron, con los invitados a la presentación del libro de Macri, miren. ¿Usted la invitación cómo le llegó? Porque hay quienes dicen que no le llegó, hay quienes dicen que fue solo un mail. ¿A usted lo llamaron para venir? No, a mí me llegó un mail. Mauricio me dijo que me había invitado, pero me llegó un mail, como a todos. ¿Habrá alguno que no revisó el spam o algo por el estilo? Y por ahí se le fue spam, puede ser que le haya pasado alguno o algún jubilador anticipado. ¿Viste? Tenemos un grupo de jubiladores, por ahí nos los invitaron. Dicen algunos que un llamado hubiera venido bien para la invitación. Qué sensibles, es un todo. ¿Este es el Sinceramente de Mauricio Macri? No, este es un libro que reflexiona sobre su gestión de gobierno y proyecta su visión de la Argentina y de lo que él quiso hacer. Algunos temas que han quedado pendientes, me parece interesante. ¿Qué ministro de Economía hasta ahora fue mejor? ¿Nicolás Dujovne de la gestión Macri o Martín Guzmán de la gestión Alberto Fernández? Es que tengo que decir que los dos fueron dos troncos, ¿qué querés que diga? La semana pasada usted en BC habló de Dujovne y le dijo algo así como que era un tronco. Está por ahí por la fila, ¿lo va a saludar? Bueno, claro que lo voy a saludar. Yo opino, yo no tengo doble discurso, pero nada más. No llegó Patricia y ya le pidieron por lo menos 10 fotos. ¿Viste, viste? ¿Sos la Mick Jagger de este evento? Así es. No, hoy es Mauricio. Bueno, pero... Estamos con un ánimo que no te imaginás. ¿Leyó el libro de Macri? No llegué, me llegó anoche el libro. ¿Lo leyó el libro, Patricia? Me llegó y mirá. Aporte hacia el futuro que soñamos para nuestro país. Vamos todavía, Mauricio. Para el segundo tiempo, Patricia, ¿está lista para jugar? Segundo tiempo, varios goles. Esta vez hicimos 41, la próxima tenemos que hacer 51. ¿Trajo el QR para entrar? Lo tengo en el teléfono, pero había que traerlo impreso. ¿No lo trajo impreso? Lo tengo en el teléfono. ¿No me diga que usted va a hacer un ingresado VIP? No, tengo QR en el teléfono, lo que no lo tengo es en el papel. Lo va a ver por Facebook, por Instagram, millones de personas. ¿Y hubo algunos que no les llevó la invitación? El 41% son como 11 millones, así que más o menos por ahí. Sí, ponele más lo que les estamos sacando al otro lado, que están gobernando mal. Así que estamos como en los 14. Si este fue el primer tiempo, para el segundo, ¿puede haber un cambio? ¿Entra Horacio, sale Mauricio, algo por el estilo? No sé, no sé, falta mucho para el segundo tiempo. Tenemos todo el entretiempo, si querés. Le pregunto a Alfredo Cornejo. Ahí estaban los voy a tener, los anoté. Bullrich, Jorge Macri, Santilli, Pichetto, Larreta, Marcos Peña. La alianza de Cambiemos es una alianza heterogénea también, digo también por el frente de todos. En ese mundo amplio que se dividió en halcones y palomas, ¿dónde se siente más identificado? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de tener una narrativa distinta y una interpretación muy distinta a la del kirchnerismo en la Argentina. Así que me siento más identificado con esa posición. Ahora, me parece un poco absurda. También creo que hay oportunidades de segundo tiempo para el conjunto de la coalición, no para una persona en particular. Es decir, el segundo tiempo creo que vamos a entrar con otros jugadores. Se lo pregunto de otra manera, ¿se siente más identificado o más cerca en el trabajo con Patricia Bullrich o con Rodríguez Larreta? Es que, a ver, ustedes quieren un blanco, un negro, y entiendo el papel periodístico, pero la verdad es que a mí me parece que las dos posiciones ayudan. Sí creo que tenemos que tener, esta gente avanza, avanza, hace abuso de poder, desequilibra el sistema republicano, con lo cual tenemos que estar más duros en la narrativa explicativa de esta situación. Hay quienes dijeron hoy, de los que participaron del acto de lanzamiento del libro de Macri, que estuvo bien, algunos dicen que estuvo moderado, y otros decían que fue un acto muy político, parecía una reunión de gabinete ampliada. ¿Usted cómo lo sintió? No, yo lo vi, obviamente no es solo una presentación de un libro y un acto de literatura, es político, ¿no? O sea, categóricamente. Pero es un expresidente, un presidente de mandato cumplido, que escribe su visión de lo que fueron esos cuatro años, que explica algunas cosas, y creo que lo positivo es que hizo una autocrítica, ¿no? De cosas que no salieron bien y reivindicó cosas que se habían hecho bien. ¿Cuál es la autocrítica más relevante que le parece que haya hecho? Yo creo que la más relevante es que pide disculpas porque su gestión, al no haber obtenido un éxito económico, produjo la vuelta de Cristina, y me parece que esa es la autocrítica más fuerte. La verdad que es un retroceso que Cristina vuelva al gobierno, vuelva al poder político de la Argentina, es un retroceso enorme para la Argentina, y en parte lo ha originado el fracaso económico de la presidencia de Mauricio Macri, ¿no? Hoy hubo, así como hubo ausencias importantes, hubo regresos importantes, estaba Marcos Peña, lo veíamos ahí, Gabriela Miquetti, ¿cuánto hace que no la escuchamos a Gabriela Miquetti, que no la vemos? Ninguno de los dos habló tampoco, ¿no? No, no quiso. Marcos Peña no quiso hacer declaraciones políticas, entiendo que está trabajando necesariamente en comunicación, y que inclusive tiene un diálogo bastante fluido con Rodríguez Larreta, pero Macri en su libro de alguna manera hace una reivindicación del rol de Marcos Peña, y hoy estaba sentado ahí en primera fila, ¿querés que veamos algo de eso? Vamos a verlo. Así arrancaba el acto, va entrando la gente, mirá la distancia, había que cumplir el... Cantando, vamos a volver, pero fíjate también hay algo que el COVID obviamente hace que los actos no sean multitudinarios, se lo tenés a la Ustodia Ferraro, ¿no? No hubo, no sé, Cornejo, desmiéntame, pero por la... Patricia Bullrich y ahí está Gabriela Miquetti. ¿Dónde está? Gabriela Miquetti está con anteojos del sol. Sí, no sabemos por qué. No te entendí. Arenga Milita, ese inicio que se escuchaba el vamos a volver, no hubo. Fíjate, ahí veíamos recién a Marcos Peña conversando con Darío Nieto, ¿se acuerdan de Darío? Darío privado de Macri que quedó, fue allanado su teléfono, involucrado en la causa... Ahí está Miguel Pichetto con Patricia Bullrich, se chocan los puños, ahí está el saludo final de Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. Tiene verdad consecuencias, muy cortito. Se puede tomar... Sí, claro, de verdad consecuencias. Se puede tomar como un relanzamiento de Macri esto? Ya me voy, chicos. Eso solo, se puede tomar... Mauricio, ¿es un relanzamiento esto? No, no, para nada. Bueno, ahí está Mauricio Macri. En ese revoleo que vieron ahí en la oscuridad, porque había una luz azul que no permitía ver mucho, y en esa pregunta que le hizo Manu Joven, nuestro productor, hubo dos definiciones políticas muy importantes. Una es que Vidal no quiso contestar si esto era un relanzamiento. Nos mandó saludos. Sí, le agradecemos. Todo bien, pero... Ella podría haber dicho que sí, podría haber dicho que no. No, prefirió no decir nada, y creo que eso es una marca política, eso que acabas de ver. Y la otra es Macri, que también podría haber dicho, o sea, más contundente, no, que va a ser candidato. O él quizás no responder. O él quizás no responder. Pero eligió decir que de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Usted le cree, Cornejo, a Macri? Sí, yo creo que no va a ser candidato. ¿Ahora? Ahora y creo que en el 2023 tampoco. Es un acto de deseo o es lo que... No, primero que el gobierno sigue con esta política económica, que es la misma del 2013, 2014, 2015 de Cristina, las mismas medidas económicas, no puede obtener buenos resultados. Y si no puede obtener buenos resultados, las elecciones en general la pierden los oficialismos, no las ganan las oposiciones. Creo que nos va a dar una oportunidad de gobernar nuevamente. Y dentro de eso, nosotros, o yo al menos, creo que van a llegar otros dirigentes en mejores condiciones que Mauricio Macri a ese 2023. Y me parece que eso sería una renovación con respecto a lo que viene ocurriendo. Le interrumpí, perdón, porque tenía en la cabeza, estaba pensando que siempre se habla de a quién elige el oficialismo como oposición. Y se habla mucho de que prefieren a Macri en la cancha. ¿Usted cree que tiene que ser Macri el que salga a la cancha de la oposición? No, esa es una cuestión que tendrá que resolver el Frente de Juntos por el Cambio. Yo me quedé con el tema del retroceso del que hablaba el diputado Cornejo. Y yendo un poco a lo concreto, porque en definitiva la política se mide por los resultados. Y creo que cuando vemos los años de gobierno de Macri, 2016 fundamentalmente, 2018 y 2019, vemos un retroceso en varias cosas. Fundamentalmente en algo que estamos discutiendo hoy que nos lleva a otra cosa. Hoy estamos discutiendo ganancias. Macri dijo, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. No solamente que los trabajadores no dejaron de pagar ganancias, sino que se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Eso es un retroceso concreto. Y más allá de eso... Perdón, pero en el último año subieron 200.000 personas más que pagan ganancias. Es un dato concreto, con pandemia y con una situación que... No, no, por eso... Por otra parte, digo, no solamente se duplicó la cantidad de trabajadores que pagaron ganancias con la promesa electoral de que no iban a pagar más ganancias, sino que se retroció 20% en términos de poder adquisitivo. Eso es un retroceso concreto. Y respecto a lo que llama retroceso en términos electorales, que Cristina vuelva al poder como vicepresidenta, eso es la democracia. No, no, por eso me parece que lo que apuntaba el diputado Cornejo, que es a lo que hizo alusión Macri, es el reconocimiento de que los errores cometidos durante su gestión hicieron que no sea reelecto en las próximas elecciones. Los errores que cometió Macri significaron retroceso. Yo le interpreté lo que quiso decir. Está bien, por eso, bueno, es su mirada. Sin embargo, fíjese, Moyano, porque quizás hasta es convocado por Mauricio Macri para formar parte de Junto con el Cambio, porque mire lo que decía respecto de cómo tiene que ser hoy la oposición en la Argentina, o por lo menos este espacio de Juntos por el Cambio. Yo creo que necesitamos los halcones, las palomas, los gorriones, los picaflores, hasta las gallinas necesitamos. Mirá, necesitamos todo. Necesitamos todo porque... Necesitamos todo porque realmente, lamentablemente, este nuevo ciclo kirchnerista ha vuelto con más determinación a intentar alterar las reglas del juego. Bueno, un zoológico, no, un... ¿Cómo se llama el de las aves? ¿Es así? ¿Hay que abrirle la puerta a todos los pájaros? A todo lo que vuela, directamente. Camina también. Yo creo que junto por el cambio, cambiemos, debe tener una gran apertura a la hora de sumar no solo dirigentes, sino a tener una convocatoria ciudadana más amplia de la que tuvo en las elecciones del 2019. Primero para ganar y segundo para gobernar. Se tiene que gobernar con mucho poder político para poder hacer los cambios que necesitan. Así que esa definición la suscribo. Ahora, cuando yo hablo de fracaso, es evidente del 2010, me parece que si nadie quiere reconocer que del 2010 que la Argentina no crece su economía, desde el primer gobierno de Cristina, que no crece la economía, y la verdad que el único registro público concreto que mide la economía, el INDEC incluido, es el Producto Bruto. Y el Producto Bruto, que es toda la riqueza que crea un país, en el 2010 era una X cantidad de recursos, y en el 2019 era el mismo. Es decir, hemos pasado 10 años sin crecer. Y en el 2020 es mucho más bajo, se le puede echar la culpa a la pandemia, a medias. En el 2021 proyecta más bajo que en el 2019, y proyecta más bajo que en el 2010. Es decir, vamos a pasar 11 años que no crecemos. 11 años que no crecemos, responsabilizar a un único gobierno me parece no solo no justo, sino que no es cierto. De eso, cuando hablaba Cornejo, a mí me vino a la cabeza, todos estamos muy conmovidos por la historia de Maya, que nos tomó al país porque desaparecía, se pensaba lo peor sobre su destino, finalmente apareció viva. Eso no vuelve menos duro y menos evidente, algo que Maya pasó a representar. Es un país con casi la mitad de su población bajo la pobreza, mucho más de la mitad de los menores de 14 años bajo la pobreza, y en condiciones muy extremas de indigencia como la que vivía Maya. Y en ese sentido, a los dos les digo, puede responder primero a cada uno, no hay un fracaso general de la política, porque esa foto, la foto que revela Maya, es una foto de este país mucho más grande y más estructural que el gobierno de Macri o los últimos dos o tres gobiernos. ¿Hay manera de que esto tenga una salida, si no es con una coordinación bastante más ajustada de las fuerzas políticas de este país? Moyano, si quiere, empezamos por ti. Bueno, creo que el caso de Maya refleja una realidad de un problema estructural que tiene la Argentina, por supuesto que no se le echa la culpa a un solo gobierno, este problema estructural de la pobreza y de la indigencia lleva años en la Argentina, y por supuesto que en todos los gobiernos haya ciertos errores, lo que no podemos, por lo menos desde nuestro espacio, permitir que, así como nosotros no lo hacemos, se le eche la culpa a una gestión de gobierno o hablar de que solamente lo otro es fracaso. Por supuesto que también creo en que hace falta en estos temas tan profundos y tan delicados y tan graves para la Argentina y para el mundo, porque cuando hablamos de esto no hablamos solamente de la Argentina, por supuesto que nos podemos ocupar institucionalmente de la Argentina, creo que tiene que haber sí una acción coordinada y planes a largo plazo, a mediano y largo plazo. No quedarnos con la cuestión coyuntural, no entrar en peleas sin sentido, que no ahorraje ningún resultado positivo, sino abordarlos con el interés que merece y con la relevancia que merecen estos temas. Estamos hablando de vidas. No, categóricamente es un fracaso generalizado, pero el caso de M, que es un fracaso generalizado de la administración del Estado, de muchos años de administración del Estado. Al principio de la democracia, el 18% de la población era pobre, con lo cual si uno va para atrás, toma todos los gobiernos. Hoy estamos en cifras que se estiman alrededor del 44%, es una cifra enorme, y dentro de los niños es más del 50%. Sí, 6 de cada 10. Exacto. Ahora, yo creo que acá han fracasado dos cosas, ha fracasado el funcionamiento de la economía, del sector privado, y ha fracasado construir un Estado inteligente, porque las dos cosas se manifiestan en este caso como representativo de muchos otros casos. La economía no ha crecido, por lo tanto no hay riqueza para distribuir si no crece la economía. Y dos, el Estado no es tan inteligente, porque evidentemente bastante bobo, porque se montó un operativo dos días, que parecía que se buscaba a Pablo Escobar Gaviria, y era un chico con un retraso madurativo. Y la encontró un vecino. Y la encontró un vecino, y le llamó al 911 y la encontró un vecino. O sea, tampoco se ha construido un Estado inteligente que prevenga estas cosas y que pueda, en caso que ocurran, y me parece que esos dos son el balance de esos fracasos. Ahora, hay provincias que tienen Estados más inteligentes que otros, y provincias que no, hay administraciones que han logrado mejorar sus funciones estatales, y provincias que no. Y el Estado Nacional tiene bolsones de productividad mezclado con bolsones de altísima improductividad. Sí, pero es cierto que el caso de M, de esta nena de siete años, que estuvo dos días desaparecida, y que hoy está internada todavía en el Garrahan, es una cachetada para todos, porque no es un caso aislado. Hay un montón de nenas y nenes como ella, y lamentablemente como sociedad me parece que no estamos haciendo mucho. Los argentinos, como parte del Estado argentino también, es un llamado a atención generalizado, me parece, de cómo administramos y cómo gastamos la plata del Estado, cómo la invertimos y cómo acompañamos. Y a propósito de eso, en un momento como el de hoy, donde el Presidente de la Nación habló de la pandemia que no terminó, dijo Alberto Fernández. Sin dudas, y además planteó un panorama como bastante oscuro, casi que aconsejó cuidados extremos para que no volvamos a estar en una condición extrema de funcionamiento como país, para que no tengamos que volver a fases más restrictivas, con todo lo que abre esa ventana, pero reconociendo que su vacunación no es la que había anunciado. Dijo que no estaba, o sea que no, 6% de lo que compramos. 6% de los 65 millones. Me parece que es un dato certero que da cuenta de la subejecución, podríamos decir en este caso. Podemos vacunar, o sea, la Argentina puede vacunar 4 millones y medio de personas por mes. Y hoy tenemos en la Argentina, en total, claro, 3 millones. Exacto. 4 millones de dosis llegaron, digamos. Lo que llegó es eso, y vacunamos 3 millones. Hay un millón que ni siquiera se aplicó, pero... Tenemos capacidad ociosa, diríamos. Si tuviéramos las vacunas. El problema es que las vacunas no están y que no llegan. Digo, será culpa de los laboratorios, culpa del mundo. Dijo, dijo, un desierto global de vacunas, dijo Alberto Fernández. Sí, y dijo que los proveedores de la Argentina habían tenido varias dificultades. Pero nosotros acá, digo, por eso, los contratos para la compra de vacunas, nadie duda de que el Estado tiene que gastar en eso. Sigue habiendo una pregunta enorme de por qué no los hacen públicos. Logramos, y la semana pasada te lo mostramos, que nos hicieran público, no la copia del contrato, pero sí los datos del contrato con Rusia. Y eso incluía 25 millones de dólares en gastos complementarios que no te avisaban para qué era. Eso está dentro del contrato con Rusia. No te avisan para qué era. Pero en paralelo, a nosotros nos decían, es para logística. Está dentro de logística. Se lo informaron a los diputados de la Nación. Lo informó el ministro Ginés González García en uno de los pedidos de informes que hizo la oposición. Dijo que estos gastos, digamos, que es importante destacar esto, no son que aparecen en alguna parte, no están en el marco del contrato con Rusia, del contrato de la bancuna Sputnik V. Hay, creo que son 200 millones, recordame, Lucy, 200 millones de dólares y 25 arriba. Adicionales, que nadie explica. Como un entero sin discriminar y sin decir. Y en el medio, supuestamente esos gastos eran de logística, que tampoco los discriminaron, hay que discriminarlo. Pero ahora aparecen gastos de logística que no están en ese contrato y que son un montón de plata. 44 millones de pesos, estaba buscando el número exacto, 44.745.285 millones de pesos según contización del Banco de la Nación, contización oficial, porque en realidad está en euros. La contratación son 395.976 euros que se le paga a la empresa DHL, vamos a decir el nombre, y así se publica. Porque está el contrato público. Claro, porque está el contrato público. Para contratar esas cajas, las que veíamos que le sale como el humito, digo yo a veces, el vapor porque el hielo frío, que es lo que se necesita para conservar en el traslado desde Rusia o India, de donde vienen los vuelos hacia la Argentina, la vacuna Sputnik V, que necesita estar a menos 18 grados. Esas publicaciones que se conocieron hoy son solo esta plata, los 44 millones de pesos, un poco más, casi 45, para los dos vuelos de febrero. O sea que no sabemos cuánto se gastó en las otras. Y no solo no sabemos, sino que esta información que es pública está fuera de eso que te decíamos. Ese agujero negro, los 25 millones de dólares están en el contrato con Rusia. Esto no es Rusia, es acá. Claro, por eso digo. Está afuera y son solo dos. Y no sabemos todavía en el resto de los vuelos cuánto, cómo, cómo se pagó, a quién se le pagó, ni qué incluye todo esto. Lo paradójico es que cuando vos hablás y pedís un poco más de información en la Casa Rosada, te dicen, no, está dentro de los 25 millones los gastos adicionales. Pero no, sí, no está en el contrato de Rusia. Lo acaban de publicar como una contratación aparte en el boletín oficial. Sí, pero es de los gastos adicionales. Una interpretación que claramente es errónea, porque si no estaría dentro de ese contrato y no lo está, 44 millones de pesos, no estamos diciendo que no estén bien gastados. Lo que estamos diciendo es, estaría bueno que expliquen y que informen y que muestren los papeles de en qué se gasta o para qué son esos 25 millones de dólares que figuran como adicionales en el contrato con Rusia por la compra de la Sputnik V. Eso es lo que queremos saber. En un contexto, en cualquier contexto, pero compraron 20 millones de dosis con opción de compra a 10, no está llegando, lo dijo el propio presidente, el 6% del total, no solo de Rusia. Es importante esa claridad, podrían darla. Hoy, vamos a sentarnos con Facundo Moyano, hoy el presidente, una de las cosas que dijo, centrales, hablando de la vacuna, tiene que ver con que mañana se cumple, fue un poco un balance, sin explicación previa, un balance del primer año explícito de pandemia, podemos decirle, que es el momento en que empieza la cuarentena en Argentina. Moyano, ¿cuál cree usted que fue el error y el acierto más grande del gobierno en la gestión de la pandemia? Primero, el acierto, creo que es priorizar la salud de los argentinos. El gobierno, en primer momento, en su primera medida, y lo dijo el presidente Alberto Fernández, fue cuidar la salud y cuidar a los argentinos. Él lo manifestó en su momento, la economía se recupera, las vidas no. Por eso me parece que, más allá de la falta de previsión de ciertos aspectos, que no solamente en Argentina, sino en el mundo, le han significado hasta un costo político terrible a gobiernos que no han podido contemplar lo que venía por el desconocimiento que hubo de todos los alcances que tenía el virus. De hecho, las contradicciones no solamente existieron en los estados, sino en la Organización Mundial de la Salud y en muchos analistas y en muchos, digamos, médicos que hablaron sobre esto. Creo que errores hubieron. ¿Cómo cuál? A ver, no haberse, para mí, ¿el vacunatorio VIP? No haber, el vacunatorio VIP para mí particularmente no existió, hubieron irregularidades en la vacunación, ya se hizo una autocrítica, creo que la autocrítica es concreta y que pone de manifiesto que hubo un reconocimiento de esos errores fue la salida del Ministro de Salud y me parece que no se puede ahondar mucho más sobre el tema. Cuando digo no hubo vacunatorio VIP, quiero decir que no hubo un plan sistemático para decir esta gente se tiene que vacunar. Con esto no estoy diciendo que está bien, por supuesto que está mal y por eso el gobierno lo reconoció y por eso no existe más Ginés como Ministro de Salud. Me parece que eso es lo que pone de manifiesto en el acto concreto el reconocimiento del error. ¿Eso cree que es una respuesta suficiente por ejemplo para las familias que esperaban una vacuna que salvar una vida de un familiar? Hoy el presidente les mandó un saludo y su solidaridad a quienes perdieron un familiar por el COVID. Esta respuesta que dio el gobierno nacional sobre la situación del vacunatorio VIP o como lo llamemos de personas que no tenían que vacunarse y se vacunaron antes que nadie cuando no había vacunas en la Argentina. La situación de la vacunación irregular es una cosa que se reconoció. No sé qué más se puede hacer. Seguir hablando del tema que renuncie el presidente. No, es ajustar los mecanismos porque siguen apareciendo en un montón de localidades de la Argentina. Es como un esquema donde la política busca atajos para que se inscriban los que quieren el doctor. Cuando vemos esto sin justificar y esto lo quiero aclarar no estoy justificando pero digo cuando se vacuna un político de otro color que no es el frente de todos digo eso también habla de que no es un plan sistemático y una decisión del gobierno de Alberto Fernández y una decisión de Estado. No hubo un vacunatorio VIP hubieron vacunaciones irregulares. Es suficiente creo que nada puede ser suficiente ante la pérdida de la vida de una persona. ¿Sabe por qué le hago este punto? Porque si no somos todos comentaristas de la realidad y el gobierno nacional tiene una responsabilidad en esto se vacune un macrista o se vacune un kirchnerista la administración de la vacuna la tiene el gobierno nacional y es responsable de quien se... La provisión de vacunas no es solo del gobierno nacional. Pero es el que reparte las vacunas y donde se pusieron las vacunas fue en el Ministerio de Salud de la Nación. Pero después hay Estados como el gobierno de la ciudad que determina cuánto va por ejemplo en el sanatorio de Antártida que es el caso que conozco más de cerca fue una provisión del gobierno de la ciudad y fue explicado de esa manera por eso digo más allá de las responsabilidades cuando vos me preguntás ¿es suficiente? y creo que ante la pérdida de la vida de una persona nada es suficiente porque eso significa dolor significa lo más preciado que tiene el ser humano entonces me parece que nunca va a haber nada suficiente ahora vamos a seguir hablando del tema o vamos a solucionar la situación o se va a regularizar la situación creo que el gobierno tomó cartas en el asunto se reconoció un error el presidente que es la máxima autoridad de estado lo hizo y creo que no queda mucho más por hacer o sea queda seguir sacándole jugo a esta situación con un costo político bueno será la justicia la que tiene que investigar será la justicia la que tiene que llevar los procedimientos institucionales correspondientes al caso y después veremos cuál es el resultado ahora me parece cuando vos me preguntás ¿es suficiente? creo que te lo dije ante la pérdida de la vida de una persona nada es suficiente lo dijo usted recién el sanatorio de Antártida que es de la de la obra social de su papá y su hermano se vacunó su papá su hermano que es muy chico su mamá no la suya la mujer de Hugo Moyano ¿cree que tendría que haber pedido perdón Moyano? creo que ya no hay mucho que agregar al tema y yo no voy a contribuir a profundidad sobre eso porque me parece que ya pasó por supuesto que esto deriva en el costo político que pagó el gobierno porque si no no estaríamos hablando de esto lo reconozco como un error el presidente lo reconoció como un error pero lo que creo es que no se puede seguir haciendo se pueden seguir haciendo especulaciones y política de esta situación quería hacerle una pregunta usted al principio habló de fuera del tema del coronavirus habló de de la justicia de las causas judiciales de la política de todo mezclado ¿cuál es su posición o su opinión respecto de una ley de amnistía o indultos o necesidad de indultos en la Argentina? no creo que no que no corresponde creo que no corresponde y creo que ningún integrante de la fuerza política del frente de todos está a favor de eso ningún integrante y la vicepresidenta no me atrevo a hablar en nombre de todos por supuesto porque no hablé con todo el mundo pero me parece que no está en el concepto de ningún dirigente del frente de todos ¿apoya la designación de Martín Soria como ministro de justicia? por supuesto lo felicité es parte a parte de Frente en Común que es un espacio que lanzamos el año pasado con varios diputados con varios legisladores nacionales del cual también es parte Martín Soria me parece que está capacitado más allá de que también tenía una muy buena relación con Marcela Lozardo a quien respeto y le tengo un gran aprecio le preguntamos a Cornejo lo mismo porque ha sido también obviamente uno de los temas de estos días Martín Soria ¿es o será un buen ministro de justicia? todo lo debo conocer por la Cámara de Diputados ah perdón como no me mirás cuando me preguntás a Cornejo perdón creo que había dicho a Cornejo no a Cornejo le estoy preguntando ah bueno un ministro de justicia tiene que tener desde luego expertise en los temas de justicia evidentemente él no lo tiene no tiene trayectoria salvo ser abogado no tiene relación con el poder judicial y todas sus declaraciones sobre el lawfare y todo esto es obvio que no está en condiciones de ser ministro de justicia es una apuesta por contener al frente de todos y esa unidad que está bastante atada con alambre ¿no? es decir los une no un programa político concreto sino los une conservar el poder y en ese marco es como hay que ver la designación de Soria ¿no? y en ese marco hay que ver la salida de los sardos ¿no? le agradecemos muchísimo Cornejo por venir ahora nos tenemos que ir a la tanda antes de irnos una pregunta para Facundo Moyano después vamos a jugar en verdad consecuencia con Facundo Moyano no vamos nunca claro Cornejo ya jugó lo dijo usted al pasar antes el tema del impuesto a las ganancias hoy hubo un dictamen es un impuesto muy sensible a todos los trabajadores argentinos y también a las empresas lo que acaba de pasar lo que se va a votar la semana que viene tiene que ver con cubrir el agujero que se genera por los beneficios para los trabajadores con costos para las empresas de esa manera no es un juego en donde pueden perder todos al final de caminos y perden las empresas no yo creo que es una medida justa es algo que en lo particular vengo reclamando hace tiempo más allá del gobierno de Mauricio Macri y esto creo que es de público conocimiento o por lo menos en el ambiente se sabe no solamente desde el aspecto político con proyectos de ley creo que sobre ganancias debo tener alrededor de 15 proyectos de ley presentados que en su momento los hacía por separado cada vez son más es cierto eso es un otro de la realidad pero cada vez más gente la que paga ganancias en el último año se sumó un montón de gente más son 2.300.000 personas las que hoy están pagando ganancias creo que eso afecta a los trabajadores medios los que son parte de los que hacen mover la rueda de la economía y me parece que es un gran alivio en el marco de una discusión paritaria que también puede significar la recuperación de parte del salario que se ha perdido durante los últimos tres años salvo 2017 en los últimos cinco años hubieron cuatro años de pérdida 2016, 2018, 2019 y 2020 por diferentes motivos pero la verdad es que creo que es algo totalmente necesario creo que parte de eso vuelve al mercado interno el trabajador consume en el mercado interno y también abre la posibilidad de un debate para una futura reforma impositiva hoy se habló mucho de eso esta es la gran deuda de la democracia que es la gran deuda de un sistema totalmente bueno totalmente un sistema regresivo en términos de impuestos nos quedó por preguntarle por reforma laboral pero vamos a hacer una pausa muy cortita después jugamos con Facundo Moyano ¿qué le preguntaremos por la verdad a Facundo Moyano? yo sé la consecuencia ¿le gusta bailar a Moyano a Facundo Moyano? sí, algo algún paso hay que bailar bueno por ahí tenemos un show acá en verdad consecuencia después de la tanda ya volvemos salí, sentí, viví la vida es acá la vida es ahora OSPE OSPE obra social de petroleros opera online en ospesalud.com.ar ¿tenés un vecino? tenés tu banco cerca ayudarnos lo mejor de ser vecinos Banco Ciudad te quiere ver crecer la estampa restaurante delivery takeaway 4801-1711 4326-4499 El bosque chaqueño es de todos los argentinos hoy le toca hacer historia al Chaco Seguinos en nuestras redes sociales Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos nuevo geniol con paracetamol el dolor desaparece Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para saber más ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad El Mirasol de Puerto Madero Delivery mediodía y noche Teléfono 4315 6277 Son casi falta poco para las 12 de la noche estaba mirando la hora y estamos con Facundo Moyano que tiene que jugar en la primera vez que viene a ver la consecuencia No le queda otro esperamos que no sea la última que quiera venir No, no es tan grave ¿Jugó alguna vez de joven a...? De chiquitos ¿Cuántos años tiene Facundo Moyano? 36 cumplí Sigue siendo muy joven Bueno, pero de adolescente De adolescente Vamos a la pregunta por la verdad Es una pregunta política Ok Le toca a usted elegir quién es el candidato para las elecciones de 2023 a presidente por el frente de todos Tiene solo dos opciones y entre esas dos opciones tiene que elegir Una es Sergio Massa y la otra es Máximo Kirchner Sergio Massa ¡Ah! Y dudó Lo queríamos hacer bailar Podía bailar también el bizarrar de elegante El bizarrar Pero... Es un Alberto Fernández pero en ese revoleo Vamos a ordenarnos Usted dice el candidato no es Máximo Kirchner en 2023 es Sergio Massa No, no Yo lo que digo que a mí me gustaría que sea Sergio porque lo creo capaz No digo que Máximo no lo sea Ha demostrado mucha capacidad y más en este último tiempo de consenso en un lugar difícil que es la Cámara de Diputados juntando voluntades para llevar adelante muchas leyes pero sin duda Sergio Massa que lo conozco muy bien aparte de tener amistad creo que no solamente ha demostrado capacidad en la presidencia de la Cámara también compartiendo un trabajo articulado con Máximo sino que también en cada lugar de gestión donde estuvo ha cumplido y ha superado todas las expectativas desde la Intendencia de Tigres desde la gestión de ANSES creo que tiene una contemplación una visión del Estado muy integral conoce cada aspecto del Estado y creo que sería un buen gestor un buen gestionador ¿y si le agregáramos ahí Massa, Máximo o reelección de Alberto? claro, exacto esa es la agregadita bueno realmente yo creo que repito por la cercanía por conocerlo por saber su opinión respecto a un montón de temas políticos y de gestión yo pongo la ficha de Sergio ahora esta es mi opinión en particular por supuesto que le tengo un gran respeto a Alberto creo que vino el momento adecuado de la Argentina para llegar a un consenso lamentablemente lo tocó bailar con bueno es un comentario medio macho le tocó una mala situación iba a decir un bicho que por ahí que ya no se usa más que ya no se usa más que ya no se usa más casi lo digo pero la pensó y reflexionó está bien se lo vamos a celebrar coronavirus y la verdad que es muy difícil poder analizarlo bueno en realidad creo que es un factor que en 100% jugó en contra de todos los gobiernos democráticos del mundo si le tocaba la consecuencia podemos poner la canción un segundo y después nos vamos ¿sabe? ¿conoce el Bizarrap de Leante? no ¿escucha Bizarrap? eso me hace sentir mejor igual que me lo conocí está mayor si no escucha Bizarrap está muy mayor ¿ahora en el camino en casa? ah sí esto me iba a hacer bailar puede todavía todavía puede hacerlo si dijo ¿cómo le digo? algún tiro algún paso metido algún pasito tiro pero bueno no es momento no no es momento muchísimas gracias por venir gracias a ustedes muchas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotras todos los jueves a las 11 de la noche nos encontramos la semana que viene acá en TN chao que estén bien que descansen chau